Modificando el faro de MIA por 100. Usaré cinta LED flexible, una roja y una blanca. Aquí arme el aro que usaré de ojo de ángel. Aquí la presentó a ver cómo queda. Le pondré dos funciones Estática y Estrober. La pegue con gota mágica o pega loca. Dándole forma al faro. Ensayándola. Tiene muy buena iluminación. Así quedan juntas. Eca el resultado la blanca alumbra demasiado. Se ve súper bien. Al grabar se nota más la blanca, pero la roja también se nota bastante. Función Estrober. Si te gustó sígueme para más contenido. No sabes. No sayo. Sígueme. Gracias.